Muchísimas gracias a ustedes. En verdad, es un verdadero privilegio estar compartiendo con ustedes este espacio. Hay una gran cantidad de temas que se tocaron, pero varios de los que se tocaron en la primera mitad de la reunión nos ponen un verdadero contexto clarísimo a lo que nos está pasando, a lo que parece que nos espera y por qué es importante estar cercanos a estas dimensiones del bienestar psicológico, de la salud mental, de la funcionalidad humana. Algunas de las notas que tomé, lo que me dicen es que todos tenemos clarísimos que estamos aquí para cuidar la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Es como bien dijo Carlos Noyola, el bienestar de nuestros alumnos es parte de lo más importante y es lo que se nos pide hacer. Una de las cosas que hemos dudado mucho es qué tanto podemos hacer a distancia lo que antes hacíamos presencialmente y estamos clarísimos en que hay una cantidad de cosas que no podemos, pero que sí podemos compensar con otras y esto también se aplica a la búsqueda de salud mental. El señor rector empezó diciendo, usó la frase, nos hemos transformado. El mundo nos ha cambiado y a la mayoría de los que estamos aquí, creo que para todos los que estamos aquí, nunca nos había pasado lo que nos está ocurriendo ahorita. Lo que nos está ocurriendo ahorita nos está forzando a cambiar, pero no solo nos está forzando a cambiar, nos está forzando a cambiar en una velocidad que casi nunca necesitábamos. Quizás solamente en los temblores de hace un par de años teníamos una necesidad de cambiar tan rápido, tan radical y en dimensiones que casi nunca utilizamos cotidianamente. Voy a reducir mi presentación para que podamos avanzar en esta en esta sencilla plática sobre cómo, cómo. Y la hemos titulado confinación, salud mental y confinamiento. Básicamente está pensada de dos maneras. Una primera es, ¿qué sabemos sobre los factores psicológicos que modifican las probabilidades de adaptarnos al infortunio? De adaptarnos a un cambio que nos está complicando la vida. Lo que nos está pasando es que tenemos un estrés complicado. Normalmente, por decirlo, nuestro estrés es simple o es un estrés que tiene ahí mucho tiempo por la naturaleza de nuestro trabajo, por algún problema familiar, por algún problema económico. Pero lo que nos está pasando en esta pandemia es que a ese estrés que ya se cronificó, que ya se hizo prolongado, se agregan otros eventos que lo complican de repente. Es como cuando tenemos al fuego algo y le subimos al fuego, le bajamos al fuego, le subimos, le bajamos, pero nunca lo apagamos. Eso es lo que nos está pasando. Tenemos este estrés crónico, pero también tenemos eventos que lo agudizan de repente y eso modifica mucho las probabilidades de adaptarnos a ese estrés. Aquí hay cinco ejemplos. El resultado de positividad, el saber que tenemos el virus o bien el diagnóstico ya de la enfermedad, el percibir los síntomas, el sentir que estamos con una tos rara especial, el sentir que no podemos respirar, el enterarnos del fallecimiento de un ser querido o de un conocido, sino noticias de empeoramiento de la pandemia, lo que vemos mucho en los noticieros y que a veces nos parece mucho más grande porque vemos la misma noticia seis o siete veces. Entonces empezamos a adoptar una sensación de que la catástrofe es mucho más grande de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa realmente con el estrés? Usamos mucho la palabra. Todo el mundo usa la palabra y hay veces que confundimos lo que es el estrés con lo que son sus consecuencias psicológicas. El estrés, que como muchos de ustedes saben, es un término que se tomó prestado de la física en los años 40 del siglo pasado. Básicamente se refiere a la tensión. Es una tensión que surge cuando hay un cambio en nuestro ambiente. Puede ser un cambio interno, puede ser un cambio externo, puede ser un temblor, puede ser un dolor de muelas terrible, etcétera, pero tiene una peculiaridad fundamental que lo distingue de otro tipo de problemas y que es que amenaza nuestra existencia organizada, nos pone en jaque, nos nos fuerza a buscar una forma de adaptarnos, pero no alguna vez necesitamos adaptarnos inmediatamente. Bueno, ese es el estrés y lo que nos está pasando en la pandemia, en la cuarentena, es que este estrés se ha complicado. Tenemos la parte crónica, pero también tenemos la parte aguda. ¿Qué sabemos del estrés? Muchos de ustedes lo dijeron a lo largo de la mañana, varios de ustedes lo señalaron. Tenemos ansiedad, esto, angustia. Se recordarán probablemente que la diferencia que se suponía que había entre miedo y angustia es que en el miedo sabemos qué es lo que nos amenaza y en la angustia no sabemos bien con claridad lo que nos amenaza. Lo que nos está pasando ahorita tiene los dos componentes. Por un lado sabemos cuáles son las situaciones que nos amenazan más, pero por otro lado tenemos tal cantidad de cambios en nuestra vida que representan incertidumbre. También tenemos síntomas depresivos, dejamos de activarnos, tenemos una tristeza que no se quita o dejamos de comer o empezamos a comer demasiado o dormimos todo el tiempo o no podemos dormir. También hay otros cambios emocionales, nos enojamos, todo nos irrita, hay violencia familiar, nos ponemos intolerantes, nos ponemos hiper reactivos, es decir, estamos constantemente alerta y esta alerta muchas veces nos desgasta naturalmente. Hay problemas para dormir, hay muchos tipos de los problemas para dormir o nos acostamos tarde y no nos podemos dormir o nos despertamos a media madrugada y no nos podemos dormir o despertamos a las cinco y ya no podemos hacer nada o a las cuatro de la mañana. También hemos visto problemas gastrointestinales, de repente todo lo que como me hace daño, cosas que antes me gustaban y que funcionaban muy bien, ahora me dan diarrea, ahora me dan dolor de barriga, ahora me producen otros problemas. Pero un efecto importante del estrés crónico, intenso, mal manejado, es que modifica y debilita nuestro sistema inmune. Yo le digo mucho a mis alumnos que hace digamos 40, 50 años, no sabíamos cuáles eran los mecanismos psicofisiológicos que hacían que un estrés sostenido, mal manejado, intenso, se convirtiera en una gripa o en un tumor. No quiere decir que los cause, lo que quiere decir es que intera con muchas otras variables, la mayoría de naturaleza biológica y genética que acaban representando el estrés mal manejado, ese empujoncito que hacía falta para que se nos precipite un cuadro clínico. Y entonces estas son las consecuencias y son las que nos llaman la atención y a las que tenemos que ponerle atención. Hay seis cosas adicionales que complican los efectos del estrés. Estos seis están documentados, ya estamos hablando de investigación científica de por lo menos 40 o 50 años, desde que se empezó a encontrar la forma en que el sistema nervioso autónomo interactuaba con las emociones humanas. Una, no buscar apoyo social, el no sentir que hay alguien a quien podemos recurrir, sea un amigo, sea un pariente, sea la familia completa. Una segunda es no practicar nuestras habilidades interpersonales. Nos cerramos, nos aislamos, dejamos de hablar o bien empezamos a hablar de una manera tal que prácticamente no comunicamos o bien empezamos a tener una cantidad de intentos por hablar, pero esta cantidad de intentos por hablar está tan interferida, tan estorbada por nuestras reacciones emocionales que muchas veces prácticamente o no tiene sentido o bien empezamos a insultar a la gente, empezamos a maltratarla, etcétera. Una tercera razón por la que el estrés se complica todavía más es que empezamos a automedicarnos, empezamos a tomar alcohol, empezamos a fumar más, empezamos a usar más cafeína y estas sustancias naturalmente por el tiempo que tardan en eliminarse van a producir cambios en nuestra reactividad, la reactividad emocional, la reactividad cognitiva, la forma de comunicarnos y naturalmente afectan de una manera muy directa la conducta. La cuarta es poca tolerancia a un malestar normal y a la incertidumbre. Algo que le cuesta especial trabajo al ser humano es no saber lo que va a pasar. La incertidumbre modifica de tal manera nuestra percepción del mundo que empezamos precisamente a tener estas reacciones emocionales negativas que nos molestan mucho, que estorban con nuestra vida diaria, que nos preocupan, que nos entristecen, etcétera. Dos problemas muy frecuentes que hemos estado viendo en la gente que hemos estado atendiendo durante esta cuarentena son dos formas de percibir la realidad que les complica mucho la vida. Una primera es interpretar catastróficamente lo que estamos viendo. Son las personas que dicen ya para qué lo intentamos, este es el fin de la vida en el planeta, nos vamos a morir todos, nos vamos a infectar todos. Esta forma de pensar que se llama catastrofismo es uno de los componentes más frecuentes de lo que pasa cuando manejamos mal el estrés. Pero el otro extremo es también igual de pernicioso. Cuando decimos no está pasando nada, esta infección es un invento de alguien para molernos la vida, etcétera. Estas dos creencias que estarían en dos extremos de una dimensión, lo que hacen es modificar cómo sentimos, es decir, modifican nuestras reacciones emocionales, pero también modifican nuestra conducta. Y entonces dejamos de hacer cosas que necesitábamos hacer para protegernos o hacemos cosas que nos ponen en un riesgo adicional. Hay una base de datos internacional en psicología y que es una base de datos que normalmente está actualizada en cuestión de horas. Entre las cosas que encontramos, hay tres investigaciones internacionales que nos dicen cómo estas variables están afectando el funcionamiento de deportistas durante la pandemia. Son tres estudios y naturalmente cualquiera de ustedes que quiera ver los estudios completos se los enviamos con mucho gusto. Este es uno que se hizo en tres países diferentes por estos autores que están en azul abajo y lo que ocurría, si se fijan, es algo que escuchamos esta mañana. Varios de ustedes nos dijeron esto mismo esta mañana. Se han cancelado una gran cantidad de eventos, empezando por las olimpiadas y prácticamente todos los eventos deportivos que podían significar un riesgo adicional de contagio. Esto naturalmente no sólo afecta el evento mismo, sino que afecta la forma en que nos preparamos para él. Repercute en el entrenamiento de atletas de alto rendimiento y también repercute y modifica su bienestar psicológico y lo que vemos es que lo modifica en varios lugares, incluyendo en su casa. Otra de las investigaciones en Italia, como ustedes saben, fue uno de los países más afectados por la pandemia. Se investigó el funcionamiento biopsicosocial y el nivel de estrés percibido en poco más de mil cien atletas antes y después del confinamiento. Lo que se encontró es que si hubo un nivel, un incremento en el nivel de estrés percibido, la gente empieza a reaccionar y nos describe cómo está funcionando, cómo está sintiendo, cómo está pensando, etcétera. Y esto lo que hace es que modifica toda nuestra reactividad y modifica lo que hacemos en el deporte y lo que hacemos fuera del deporte. Y también percibieron un decremento en su funcionamiento psicosocial. Aquí tenemos los datos. En esta gráfica, mientras más altas las barras, peores las noticias. Lo que estamos viendo es el estrés percibido en el panel del lado izquierdo. Tenemos cuatro barritas, dos azules, dos anaranjadas y cómo estaba el estrés percibido antes de la pandemia. Son datos antes de la cuarentena y la pandemia. Y del lado derecho tenemos los resultados de estrés percibido y el estado biopsicosocial ya en la pandemia. Tenemos malas y buenas noticias. Las malas noticias son que las barras de estrés percibido antes de la pandemia son más altas, significativamente más altas ya con la pandemia presente. Pero las que no son tan malas noticias es qué tanto esto está realmente interfiriendo con el funcionamiento cotidiano del individuo, de la familia, de la comunidad. Sí se ve que hay un deterioro todavía, pero el deterioro es muy pequeño y prácticamente no hay diferencia entre hombres y mujeres cuando se hicieron estas medidas. El tercer estudio lo que hizo fue cómo perciben los atletas de alto rendimiento varias cosas. Estas seis, el retorno a los deportes, el mantenimiento de la condición física, la calidad del sueño, la calidad de la alimentación, la salud mental en general, la sensación de bienestar y adaptabilidad general, el acceso a la atención a la salud y lo que se supone que debemos conocer para reducir el contagio en términos de una serie de características específicas. Es un efecto, es un estudio que se hizo, como ustedes saben, después de los problemas políticos del apartheid hace ya décadas en Sudáfrica, el deporte se convirtió en uno de los principales objetivos sociales en este país. Y si quieren, vemos desde abajo conocimiento de los procedimientos en caso de sospechar COVID. 92% de los atletas dijeron si los conocemos, si sé qué hacer, si sé a dónde acudir. Y sería interesantísimo que pudiéramos investigar, como alguien lo sugirió en la mañana, aquí en México, en la UNAM. ¿Qué tanto de esto está ocurriendo entre nuestros atletas? 80% dijo que tuvo acceso a salud mental durante el confinamiento. Este acceso es un servicio que se da a distancia o como lo estamos haciendo ahorita en pantalla por internet o por teléfono. Una de las cosas que debo decir es que hace apenas tres, cuatro décadas se pensaba que la psicoterapia, que el consejo psicológico, etcétera, era imposible por teléfono. Afortunadamente tenemos una gran cantidad de investigaciones específicas sobre call centers cuando hay quejas de salud mental, de malestar psicológico, que evaluaron el efecto de la intervención y que lo que nos están diciendo es que sí hay mejoría. Segundo, que la mejoría sí se sostiene, sí permanece. Y tercero, lo más importante, que esa mejoría necesitamos transferirla a las condiciones normales de la persona, en su trabajo, en su actividad deportiva, en su casa, etcétera. 79% sufrió cambios radicales en el patrón de sueño, eso nos está pasando a todos. 76% dijo, yo tuve que modificar mi dieta, estoy empezando a comer cosas que no debería yo estar comiendo o que debería estar comiendo menos. Esperaba regresar al deporte luego de uno a seis meses y otra vez la imposibilidad de hacerlo se agrega agrega a esta incertidumbre de qué cosa va a pasar, cómo lo puedo ir administrando, porque como bien dijo una de las presentaciones en la mañana, tenemos que ir planeando qué vamos a hacer, si hay un cambio inmediato, si hay una mejoría, si el color del semáforo tarda mucho más de lo que estamos esperando, si de repente regresamos a verde y de una manera accidental aumentamos las probabilidades de contagio, porque sabemos que ni siquiera tiene que haber síntomas para el contagio y así sucesivamente. Y después tenemos los otros, requirió motivación para continuar activo, se sintió con sintomatología depresiva y necesitó de alguien que le dijera, que le echara porras, vamos ahí, tú puedes, en qué te puedo ayudar. Y estas condiciones son las condiciones que necesitamos mantener en el deporte institucionalizado, como el deporte que se hace, por ejemplo, en nuestra universidad y 52% tuvieron estos síntomas de depresión. Déjenme señalar una cosa bien importante. Los síntomas de depresión no quiere decir que estemos deprimidos. Todos sentimos tristeza, todos puede, esa tristeza puede durarnos más de lo que creíamos, todos dejamos de hacer cosas que antes hacíamos, muchas veces dejamos de disfrutar cosas que disfrutábamos, pero esto no significa que tengamos una depresión clínica. Hay criterios que se tienen que agregar a estas situaciones para que podamos decir, o tengo un trastorno de ansiedad, o tengo un trastorno de depresión. Afortunadamente, de los datos que tenemos en la UNAM, son muy, muy poquitos casos. Una de las cosas que nos complica la vida es esta idea. Bueno, pues, ¿cuándo va a pasar esto? Se va a normalizar la situación y cada quien, dependiendo de a quién escuchemos, escuchamos cosas muy diferentes, desde gente que nos dice, en dos meses estamos en semáforo verde, o hasta el doctor Anthony Fauci, que es uno de los epidemiólogos más confiables del mundo, que nos decía, miren, no hagan cuentas alegres, aún si tenemos acceso a la vacuna, los cambios de comportamiento que nos han mantenido vivos y funcionando, muy probablemente no vamos a poder abandonarlos antes de siete, ocho o nueve meses. Él está hablando incluso de la primavera o el verano, claro, en el hemisferio norte del año que entra. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Hay algunas buenas noticias. Primero, sí, hemos aprendido lecciones muy importantes con esta pandemia, con este aislamiento, con este encerrón. De la misma manera que cuando tembló muy fuerte, aprendimos cosas muy rápidamente. Rápidamente, ¿cuáles eran los comportamientos que debíamos adoptar? ¿Cómo podíamos ayudar? ¿De qué forma podíamos apoyar a las comunidades que estaban ayudando, etcétera? Estos son importantes porque nos van a ayudar en situaciones similares. Todo el mundo sabe que ha habido epidemias graves. Basta con que pensemos en el SARS de hace algunos años, en el propio Ebola. Y lo que sabemos es que hay tipos de comportamiento que nos conviene mantener permanentemente. Les doy un ejemplo que es, de hecho, es un ejemplo cultural. En Japón, desde hace casi 30 años, quizá un poquito más, casi toda la gente que sale a la calle sale con cubrebocas. Y no había pandemias, pero era algo que se adoptó culturalmente. Y noten que Japón tiene ciudades de muy alta densidad poblacional. Se adoptó culturalmente porque me pongo mi cubrebocas para no pegarte mi catarro o para que no me lo pegues. Pero esto se fue convirtiendo en un hábito tan aceptado, tan promovido, tan reforzado en las escuelas, en las comunidades, que hoy Japón tiene quizá entre los mejores datos de la pandemia que nos está tocando vivir. Entonces, cosas como esas vamos a tener que ir pensando qué tanto permanecen, qué tanto las mantenemos, qué tanto las ubicamos en diferentes escenarios de lo que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque nos va a proteger por la probabilidad de otras pandemias o incluso por la probabilidad de otros eventos estresantes. ¿Qué sabemos de por qué tenemos que autocuidarnos? No, debemos pensar que el autocuidado, y aquí ustedes tienen una responsabilidad y afortunadamente tienen antecedentes buenísimos para afrontar esto. El autocuidado es algo de todos los días. El cuidar mi salud, el cuidar mi bienestar, el hacer ejercicio, el tener actividades deportivas, es algo de toda la vida. No es algo que tenemos que adoptar solo cuando estamos estresados. Es algo que tenemos que adoptar como un hábito permanente en la vida, para todos los días, a lo largo de nuestra vida. Pero no nada más por eso, no solamente nos protege contra eventos como el que estamos sufriendo, sino que además consolida estilos de vida que se convierten en factores protectores también para problemas psicológicos. Algunas buenas noticias. Y esto es lo que hemos estado viendo en la atención a distancia de las personas que han estado llamando a los teléfonos donde atendemos. O acudiendo a las instituciones donde atendemos primero, es posible reducir varias reacciones negativas. Es decir, si tenemos los datos de que la persona mejora, se siente mejor en varias dimensiones, pero también el construir otros comportamientos que nos permiten adaptarnos más. Y nos podemos ir hasta atrás desde la parte básica de cómo evitar el contagio hasta formas más avanzadas, más complejas, más habituales, como cómo interactuar con nuestra familia, cómo evitar conflictos, etcétera. Y esto también afecta a los síntomas depresivos. ¿Qué cosa necesitamos hacer? Necesitamos primero que nada entender qué es lo que me está estresando. Son las situaciones, por qué me estresan, por qué son importantes para lo que quiero en la vida, qué recursos tengo para afrontarlos, cómo afectan lo que pienso de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano rara vez está entrenado por su educación familiar en la escuela, pues mucho menos, está entrenado a ponerse atención. Y parte de la atención que nos tenemos que poner es cómo estamos pensando. Hay veces que nos hace sufrir una idea, pero ni siquiera nos tomamos la molestia de checar si esa idea está reflejada en la realidad o es una idea que nos construimos solitos y que nos está estresando y que nos está haciendo sufrir. Esta es una parte importante, ponernos atención, ponernos a ver qué es lo que está ocurriéndome, de dónde sale y qué tanto tengo la posibilidad real de modificarlo. Identifico lo que necesito, qué quiero lograr, corto, mediano, largo plazo, hay algo concreto que cambiar o solo es una idea, lo que me está moliendo la vida es lo que pienso, lo que creo, lo que se me ha informado, pero que no me tomé la molestia de ver si era información sesgada. Si sirve, me plantea una necesidad real y entonces necesito, como dijo uno de ustedes en la mañana, necesito planear qué hago en esta adversidad. Y si no sirve, entonces hacer conciencia de esto es una idea inútil, es una idea que tiene dos características, o me hace sufrir y entonces es una idea que me estorba, o bien es una idea que no está basada en la realidad y entonces lo que va a hacer es que me fuerza a adoptar comportamientos que de todas maneras no me van a servir. ¿Qué es? Debemos buscar la normalización. ¿Por qué me afecta tanto? En la columna de la izquierda tenemos la comprensión personal. ¿Por qué es importante? ¿De dónde saco que eso es importante? ¿Importante al respecto de qué? ¿Es realmente mi responsabilidad? ¿Puedo hacer realmente algo para cambiar eso? Si no puedo hacer absolutamente nada para cambiarlo, no es conveniente que use yo ningún esfuerzo, ni emocional, ni conductual, ni cognitivo en cambiarlo, si realmente no tengo acceso. Es un problema que no es un problema, por lo menos para mí. ¿Qué podría hacer diferente? Y en la capacidad de apoyo y regulación es fundamental, porque el ser humano nunca funciona solo. ¿Qué le diría a una amiga o amigo si le está pasando esto y me pide consejo? Esta posibilidad de colocarnos en el zapato, en los zapatos de quien pide ayuda y nos está pidiendo a nosotros que ayudemos, es una forma muy eficaz de cambiar la forma en que pensamos lo que nos está ocurriendo y por lo tanto de adoptar comportamientos que nos faciliten precisamente esta adaptación que el estrés me está molestando y que el ambiente me está demandando de una manera inmediata? ¿Qué necesito ahorita y qué puedo realmente hacer? ¿Cómo compensar parcialmente el distanciamiento físico? Ya nos lo decía el maestro Castañeda, hay muchísimas formas de comunicarnos. Basta ver a nuestros adolescentes o a nuestros niños o a nuestros amigos con el celular, con el tablet, etc. Y lo que hemos hecho es compensar parcialmente el distanciamiento físico. Y esto no empezó en la pandemia, esto empezó antes. La videoconferencia nos permite ver expresiones faciales, nos permite ver expresiones posturales, lo que se llama técnicamente la proxemia. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Qué nos refleja el cuerpo? Pero además, cuando estamos hablando exclusivamente de audio, sí nos da mucha información el tono de voz, el ritmo del habla, las inflexiones relacionadas con estados emocionales, las interrupciones, las pausas, los silencios, la descripción verbal de la emoción. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que sí es posible ayudar a alguien cuando necesita ayuda y pide ayuda a distancia, ya sea como lo estamos haciendo ahorita con imagen y sonido o ya sea con solo sonido. ¿Qué podemos compensar? Pues todo esto. Aquí tenemos seis de las principales que nos decía el maestro Castañeda. Informar, expresar emociones, expresar convicciones, buscar ayuda, expresar apoyo, recomendar acciones o desrecomendar acciones. Lo que estoy diciendo es no está perdida la posibilidad humana de apoyarnos mutuamente, de ayudarnos mutuamente, siempre que tengamos estos problemas de naturaleza emocional. Algunas recomendaciones adicionales, creo que ustedes las saben mejor que nadie en la UNAM, muy probablemente, aumentar la actividad física, buscar nuevas actividades agradables, claro, sin afectar a otros, porque si vamos a poner a la familia en jaque, pues ya no nos ayudó ni a nosotros ni a ellos. Empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a realizar estas actividades, no esperar. El deprimido lo que nos dice es, es que me siento muy mal. Cuando me sienta yo mejor voy a empezar a hacer esto que me estás recomendando. No, porque se convierte en un círculo vicioso. No me activo, me siento mal, me siento mal, no me activo. Hay que empezar a adoptar estas estrategias, estas nuevas conductas. Quizá intentar aprender otro idioma, ponernos a leer algo que hemos pospuesto, ayudar a alguien que nos está pidiendo ayuda, recuperar una buena relación con un pariente que hace mucho que no veo o con un amigo que hace mucho que no veo. Esto no hay que hacerlo esperar. Hay que empezar a hacerlo prácticamente de manera inmediata. Aquí está. Reconectarse, conversar con parientes y amigos. Y esto es bien, bien importante. No usar substancias, no automedicarse. Nos estamos encontrando con casos donde esto que aparente un remedio, pues ya resultó peor que la enfermedad. Algunas adicionales, cuidar la higiene, la higiene del sueño. Hay gente que no entiende por qué no se duerme. Y lo que pasa es que hay una enorme cantidad de luz en la casa. El estereo está todo volumen. Y eso hace que nuestro sistema nervioso funcione diferente. Entonces, esto hay que modificarlo. Adoptar la práctica permanente de respiración diafragmática. Los deportistas lo hacen de una manera natural, pero no cuando están en reposo y no cuando están angustiados. La respiración diafragmática tiene mucha investigación atrás. Lo que necesitamos es que nuestra respiración tenga cuatro características. Lenta, profunda, por la barriga, dejando que se infle el abdomen. Porque sabemos que funciona diferente el aire cuando solo toca la parte de arriba de los pulmones, que se ha denominado respiración apical, porque ocurre con los ápices, o respiración clavicular, porque está hasta acá arriba. Ustedes han visto cómo respira un bebé cuando está durmiendo. La barriguita es la que se mueve, no el tórax. Eso lo que quiere decir es que su diafragma está funcionando naturalmente. Cuando estamos angustiados, una de las cosas que hacemos es tensamos los músculos y entre los músculos que tensamos son los músculos del abdomen, lo cual modifica mucho cómo estamos respirando. Y una respiración muy superficial va a aumentar varias de las reacciones fisiológicas asociadas con reacciones emocionales negativas. Practicar relajación muscular progresiva profunda. Y si tenemos un malestar muy intenso o tenemos un malestar que ya duró demasiado, lo que nos conviene es buscar ayuda especializada. Afortunadamente en la UNAM tenemos acceso a varios de estos servicios y hay que buscar evitar, por ejemplo, estos, los sesgos. Pensar no se puede, no voy a poder, ya para qué lo intento. Este es un componente de la sintomatología depresiva. No sirve o no va a funcionar. Si ustedes vieran a los pacientes clínicamente deprimidos, una de las cosas que hace el paciente deprimido durante todo el día es se va haciendo listas mentales de todo lo que le sale mal, pero nunca le pone atención a lo que le sale bien o a lo que está funcionando bien en su vida o a la ayuda que está recibiendo. Entonces hay atención selectiva a los aparentes fracasos o ponemos demasiada atención a lo que nos está haciendo sentir mal e ignoramos. Hacemos como que no vemos o como que no sentimos las cosas positivas que pueden estarnos funcionando. Este déficit cognitivo es importante porque puede hacernos sufrir más y claro, el evitar explicaciones poco probables y hay que conversarlas con las personas que tienen esto. Estamos terminando una investigación muy sencilla de naturaleza cualitativa. Les preguntamos a alumnos de la universidad. Ok, ya sabemos todo lo malo que te hizo la cuarentena y todo lo nuevo, pero ahora dinos si sacaste algo positivo, si algo te sirvió. Y estos son algunos especímenes de los que nos han dicho mejora los hábitos de sueño, ha mejorado mis hábitos alimenticios, estoy más conmigo mismo, pienso más en mí, estoy más en paz con lo que estoy pensando, con lo que estoy planeando, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy usando menos tiempo en estar con la atención dividida. Capacitaciones gratuitas, me meto a internet y me encuentro videos, me encuentro cursos, me encuentro diplomados que me van a ayudar o en mi disciplina personal o en mi disciplina profesional o simplemente a sentirme mejor. Evitar el contagio, obviamente si estoy encerrado, las probabilidades de contagio van a ser menores para mí y para mis seres queridos. Aprovecho mejor el tiempo, es algo que nos están diciendo. Evito el transporte y entonces evito el tráfico, la tensión de estarme moviendo. Y hasta se reduce la probabilidad de que me asalten en el pecero y me roben el celular o me hagan algo. Estoy hablando de reacciones, estoy hablando de respuestas reales de nuestras estudiantes. Nuestros estudiantes, menor miedo al contagio, una mejora de la convivencia familiar, excepto cuando había problemas graves desde antes, menor incertidumbre por mayor seguridad, más tiempo para el autocuidado de la salud física y psicológica y valorar más de lo que se tiene y la salud que tenemos. Esta investigación está en marcha y estamos calculando que en algunas semanas más vamos a tener mejor datos más completos. Y para terminar, quiero mostrarles a ustedes tres cuadros muy sencillos. Aquellos de ustedes que trabajan en atendiendo y que son personal de salud. Hay estos tres recursos que están funcionando magníficamente bien. Hemos atendido enfermeras, médicos, residentes, médicos adscritos, etcétera. Y hay tres formas de tener acceso a este servicio naturalmente, totalmente gratuito y que se ajusta a los más estrictos cánones éticos de las profesiones del comportamiento. El primero es entrar a la página de arriba. Hemos enviado esta presentación al maestro Fernández Varela para que en caso de que ustedes la quieran, con toda confianza se las distribuya. La primera es la de arriba, contestan unas preguntas y antes de 24 horas los llaman y los contactan con un experto en ese tipo de problema. El segundo es escribir al correo electrónico que está en medio y el tercero es un teléfono que está atendido por personal entrenado de posgrado bajo supervisión que está atendiendo justamente este tipo de problemas. Cuando se corrió la voz de este servicio, ahora estamos incluso atendiendo personas no solamente del interior del país, sino de América Latina también. Este es otro. Este es exclusivo para universitarios de lunes a viernes de 9 a 18 en el teléfono de arriba y en otro horario. También estos teléfonos están a disposición de usted. Se sientan mal cuando no puedan dormir, cuando les esté pasando cualquiera de las cosas que vimos en las listas anteriores. Y el último cuadro es la atención a distancia para población general. Todos estos teléfonos están funcionando, todos son call centers que tienen personal que está entrenado en manejar cosas, desde cosas tan leves como no poder dormir una noche, hasta cosas tan graves como he tenido problemas y he tenido ideas de acabarlo todo, ideación suicida, etc. Estas son algunas de las cosas más importantes que quería yo conversar con ustedes. Cuídense mucho por el amor de Dios. Coman rico, duerman rico, pásenla bien y estén en contacto mutuamente. En verdad eso nos ayuda mucho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.